¿Qué avances está teniendo Martín? No, pues mire, es que, como que era, no deja de pegarle. Ajá. Dos o tres veces. Le sigue dando la cosa esa. Sí, pero ya va siendo menos. Menos. Menos que la última vez que vinieron. Sí, pero ya va siendo menos porque le pega. Cuando se anda parado, pues sí, le digo yo a esta. Se le doblan las canillas y aquí no va a estar parado. Pues se le acaba la coche y se cae. Ajá. Pero ya no hace tantos movimientos. Ya no hace movimientos como lo hacía. Ajá. Ya nada más. ¿Qué movimientos hacía Martín cuando se caía? A pura mando, los pasajes, sí, los pies, los agarruñando a todos, sí. También un movimiento grande que ya sigue ahí. ¿Y eso ya no lo hace? Y ahorita sí ya no lo hace. Sí. Yo el otro día mucho. ¿Ahora qué hace cuando le da esa, cuando le da la cosa esa qué hace él? Ah, pues este, si está sentado, ya más estoy haciéndole alguna plática, me está platicando, ya más ya se queda silencio. Ya más le hace así un poquito. Y ya se queda como a ladear. Y si todo yo lo veo, luego lo agarro. Y luego el otro día echaba mucha saliva por la boca cuando empezaba la cena. Y ahora ya no. ¿Ahora ya no hace eso? Ya no, ya no más lo que hace, sí, la cena. Y tampoco tiene espasmos, o sea, ya no se le tuercen las manos ni eso. Ya no. ¿Por qué? Y ya, ahorita, le pegó, ¿qué día sería? El día 3 de este mes. Ajá. El día 3. Le pegó y... Antes era muy frecuente y ahora ya no. Ajá. Le pegaba más de seguido. Le pegaba mucho de seguido. ¿Cómo, como cuántas veces a la semana serían? Porque se le había pegado cada 10 días, cada 12 días. Ajá. Y después fue disminuyendo más. Y ahorita, en esta vez, le pegó la otra vez que le había pegado, fue el 11 de febrero. Y ahorita le pegó hasta el día 3 de este mes. Duró como 21 días. Ah, como 21 días. O sea que cada vez se va espaciando más. Ajá. Y antes más, cuando estaba la cosa así bien fuerte, bien fuerte, ¿cada cuánto le daba? Pues, le pegaba como casi cada 8 días. Y duraba 8 días que el malo, que le pegaba todos los días y 8 días que no le pegaba. Y casi no estaba, pues hasta no estaba bueno. Pues sí, no estaba bueno usted, Martín. Y ahorita, ¿no? Y ahorita, ¿cómo se anda sintiendo, Martín? Pues no, nomás con esta cosa que... Pero se siente mejor, Martín. Ahorita sí. Sí. ¿Y usted cómo lo ha visto a su hermana? Pues a mí casi no me toca verlo, como pues yo voy así un rato nada más, sí. Pues cuando yo voy no me toca. Creo que le pasa nada. No, que le pasa nada, entonces... ¿Y qué diferencias ha visto el papá que le ha platicado? ¿Mi papá? Ajá. De lo que hace Martín, no, de lo que le pasaba a Martín. Dicen que lo ven mejor. Porque ahorita, el 11 de enero que, de febrero que le pegó, ese día estaba en la noche platicando. ¿Sabes qué me estaba diciendo? Ya son dos. Y acababa de comer, de cenar ya en la noche. Y entonces ya luego, además lo vi y quise la cabeza así, y yo me recuerdo así, ay, ya le voy a pegar esto, otra cosa. Y nada más se quedó así, y ya, y ya nada más, de los otros, el pescuezo así, cerró los ojos. Se quedó como dormido, como que tenía mucho sueño. Y antes, ¿cuánto le... cuando estaba así más en el principio, antes de que llegaran aquí, ¿cuánto tiempo duraba? Cuando le pegaba la cosa esa, ¿cuánto tiempo duraba él en volverse a recuperar ya bien? Antes de que lo entendiera usted. Ajá, ajá. Ah, duraba casi como una hora. O sea, una hora se ponía mal. Ey. Y ahora... Duraba como una hora, porque que le pegaba, le pegaba, ¿no? Y hace mucho movimiento, y echa bien toda la saliva por la boca, y se quedaba después dormido. Duraba como... y cerca de una hora para volver, ¿sí? Cerca de una hora. Y ahora en la actualidad, ahora el 11 de febrero, ¿qué pasó? Otra vez, ¿cuánto tiempo duró en recuperarse? Pronto. Sí. Pronto. ¿Cómo cuánto más o menos sería? Como algunos... Unos diez minutos por ahí. Pues si es muy boquita, entonces vamos muy bien. Sí. Y ahorita... Este... Antier, cuando yo tenía que ir a parar, ella te volteé y le dije una arruinadadilla. Que yo me fui a... A grabar. ¿Era el lunes? ¿El día tres? El día tres. Ajá. Ese día... Andaba... ¿El martes, no? ¿O el martes? Sí. Ah, sí. Entonces había andado aquel hombre y le dijo, oye, Martín, ponle una reja a la araba para tenerlo listo, que no tiene la reja puesta. Y entonces él se fue a agarrar la araba, que la reja que se le iba a poner a la araba, y entonces que no le pudo quitar los tornillos, que estaban un día citando, y que dijo... Se viene y dijo, No, que no se quieren salir, dice, dan, dan vuelta a todos, dice, con la llave, todo, dijo, no sirve. Los tornillos no querían salirse de la araba. Sí, y entonces... Ajá. Ya dijo, Ay, papá, voy ahorita, entonces que manda a los muchachos, dijo, vaya, ayúdenle a este, a ver si se le pueden quitar los tornillos. Y ya no se, ya no se, se fueron, y yo también me voy a ver, dice, ya se están con los tornillos de la araba, y él paraba. Paraba también mirando cómo lo estaban haciendo que pa, o sea, a ver si los podían ahí quitar. Ajá. Y estaba el parado, y entonces, ya no lo veía que les hacía. Y usted dijo, ya le van a... Y entonces estaba cerca del otro muchacho, entonces le dije yo, le dije yo, Jaime, agarra, agarra a ese muchacho, que se va, y entonces pronto, como estaba así, pronto lo agarró así de la mano, y ya no lo agarró de la mano, y, y ya se le doblaron las calles, y ya le dije, déjale, déjale que se siente, ya se sentó ahí, y ya le dije, acuéstenlo, ya se nos acostó allí, se quedó acostado. Allí a un lado del araba. Ese. Ajá. Y ya luego ya, en un ratillo acostado, y ya pronto lo abrió los ojos. Ah, y ya le dije, ya te levantas. Dijo, sí. Ya se levanta, digo, vete a acostar. ¿Y ahí duró como 10 minutos acostado, o más? ¿O menos? Un poquito menos. ¿Poquito menos? Un poquito menos. Entonces la cosa va bien, porque entonces, en eso, le dije, ya muchacho, cuéstalo ahí. Y me vino a llevar una almohada para poner, y ya cuando llegué, ya tenía los ojos abiertos. Sí. ¿Dónde se levantó? Y entonces le digo, ya te levantas, dijo, cuando dijo, ahorita. Y luego ya se, ya se dio la sentada, y ya se levantó. ¿Y ya no se fue a arar usted, Martín? ¿Ya no se fue a arar? No, pues ya. Que se me saque el pretexto, Martín no quería ir al arado. A ver usted, Martín, ¿sí quiere ir al arado o no? Ay, de en dos. Ay, de lo que salga. Y esa vez, cuando ya te pusiste ya, que estabas bien otra vez, ya no quisiste ir al arado. Entonces, que se me hace que nada más. Por eso, yo digo que, pues, este, va, digo, mucho más a mejorarlo. Ajá, vamos bien. ¿Cómo sienten ustedes su lenguaje? ¿Cómo va el lenguaje con Martín? Porque es de pocas palabras, y nos quiere decir nada antes. Le vamos a poner el hombre de las pocas palabras. Sí, Martín, así le vamos a llamar el hombre de poca palabra. La verdad que sí, ¿verdad que sí? ¿Ya no batallas para hablar como batallabas? Ahorita no. Batallaba mucho, cuando era que podía hablar. Luego. Batallaba mucho. Sí, ¿verdad? Ahorita como que ya. Vamos, cuando vamos. Se envuelta más. Cuando vamos a vender, yo lo veo que no batalla para britar. No. No. ¿Y cómo le grita Martín? ¿Cómo le grita Martín? Pues lo que lleva, ¿a qué vender? A ver, ¿cómo grita Martín? Lo que lleva a uno a vender. Pero síganme pues. Bien sea. Para que yo sepa cómo le grita. Bien sea, sandía, piñas, lo malo. Ah, lo que vaya hasta me da. No estoy vergüenza. Y cuando estás vendiendo, no me da vergüenza. No. Y entonces, a ver, Petit, que a Martín le da trabajo como expresarse bien o, ¿qué hacía? ¿Qué ha cambiado en eso? No, pues yo creo que ya puede hablar más bien Y luego ya va pegando Yo creo que ya va haciendo menos la cosa Le dura menos tiempo Yo lo sabía ya cuando le pagaba Le acaba de pegar Se rascaba mucho Se rascaba mucho Después de que le daba eso Y luego todo se levantaba el pantalón Se buscaba como que le caminaba Algún animal pensaba yo Y todo se buscaba Y yo decía ya, ya no se sube Y ahora ya no se rasca No, ya no, casi ya no Yo le rechina mucho los dientes Cuando estaba ahí en el ataque Es cuando tenía toda esa sintomatología Y yo ahorita Ese día que le pegó el martes Muy poquito rechina los dientes Muy poquito Ajá, bueno Pero pues Martín no nos quiere contar nada ¿Qué nos quiere platicar? Martín, cuéntanos algo Pues con harina ¿Cómo se siente? Tuya Ahí Nomás de mediador para los tamales Ah Había de mediador para los tamales ¿Cuánto se comía? Bueno, entre que los preparaba usted Martín Vamos hasta que quedó Hasta aquí dijo un hombre Hasta que quedó hasta aquí Sí, sí Entonces me iban a tocar más tamales Nomás que él se los comía No Sí Martín Sí Entonces estamos listos para empezar ¿Cómo? Ahí está agua Dile pues Dice nomás digan la rana y yo brinco Bueno, entonces vamos a empezar ¿Qué fecha es hoy? ¿Qué fecha es hoy? ¿Seis? ¿A seis? ¿A seis de marzo? Sí ¿Del dos mil? ¿De qué año? A ver ¿De qué año? ¿De seis o quince? ¿De cuál Martín? De dos mil quince Eso ¿Cómo que del dieciséis? No se va a querer usted adelantar Oiga Gracias